Ahí está lo que decían los padres de estas jovencitas, la petición de justicia porque se presume y hay pruebas que podrían determinar que este incendio fue provocado. Mire, vamos a otra historia. Yamilet sigue hospitalizada. Le hablo de la niña de cinco años que recibió un disparo en la cabeza el pasado domingo por la noche en manos de su propio tío. Es un infraccionamiento. La Azucena en el municipio del Salto le decía a su tío de 15 años, su menor, fue el agresor y eso es lo que se sabe del caso. Ya suman cinco días de que Yamilet se encuentre recibiendo atención médica luego de haber recibido un disparo por parte de su tío, un adolescente de 15 años, que le provocó una lesión en la ceja. Especialistas del antiguo hospital civil continúan valorando a la menor para descartar daños que afecten a largo plazo su salud, aunque reportan que se encuentra estable. La pequeña Yamilet aún se encuentra internada en este nosocomio de la zona metropolitana de Guadalajara. El día de hoy le realizaron diversos estudios. Familiares de la pequeña detallaron que el suceso ocurrió en las calles Mezquite y Cactus, en el fraccionamiento Galaxia Bonito, en el municipio del Salto. Conocidos señalaron que Yamilet lleva una vida difícil en un entorno familiar complicado. La niña está de aquí para allá y de allá para acá, no tiene una casa exacta en sí, está con su mamá, está con su abuelita, está con su otra abuelita y pues la niña ni siquiera estudia nada. No tiene como una familia real, ¿no? Su mamá y su papá se drogan, la niña se malpasa bastante. La verdad la abuelita es la que anda ahí detrás de la niña. La Fiscalía abrió una investigación de oficio a decir de conocidos. La familia originaria de Tijuana tiene cuentas pendientes con la justicia. Florencia Moreno, Fuerza Informativa Azteca.